¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Como todos los jueves, venimos trayendo lo mejor de la coctelería gracias a Alquimia Bar Movilicatering. Y fíjense que el día de hoy tenemos dos cocteles súper riquísimos para preparar. Estamos hablando de una sangría y un coctel de guanábana. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Buenazo, ¿verdad? Claro que sí. El día de hoy vamos a preparar estos dos cocteles, pero antes de empezar quiero invitar una vez más a todo el público de Huancayo que quiere adquirir los servicios de Alquimia Bar. Que lo pueden hacer al 918-49-4633 al fanpage de Alquimia Bar o al WhatsApp. Recuerden que tenemos esta y mucha más variedad de cocteles. Recuerden también que atendemos los 7 días a la semana, las 24 horas. Así que tu evento puede ser día, tarde, noche, madrugada. Ahí está Alquimia Bar Movilicatering. Claro que sí. Buena Luchito. Bueno, vamos ahí con la recetita a ver si me ayudan en pantallas para preparar esta riquísima sangría. A ver, ahí está la recetita. Vamos a necesitar para esta sangría vino, en este caso vino tinto, y estamos usando vinos Don Heraclio. También vamos a usar pisco, en este caso estamos usando también piscos Don Heraclio, que va a quedar espectacular en nuestro coctel. Vamos a necesitar también néctar de piña, juve naranja, manzanita picada en cuadros, jarabe de granadina. Le vamos a echar también unas naranjas, ahí media luna. Y los hielitos infaltable en nuestra coctelería. Claro que sí, chicos. Y vamos a empezar a preparar este coctel, esta sangría que de verdad está muy sencilla de hacer. Primero que nada, vamos agregando dentro de nuestro vasito los hielitos. Ahí está, sube ver a música, muchito, eso. Ahí está. Claro, muchito, diría que está motivado, como para tomar no más es bueno. Me tira, muchito. Ahí está. Vamos agregando las dos onzas de vino, le vamos a agregar también aquí el pisco. Vamos agregando el néctar de piña. Vamos a agregar también aquí ya las manzanitas, manzanitas que picaban en cuadrados. Puede ser la manzana de su preferencia, no hay problema. Si quieres le pueden hacer hasta la manzana de vino. Mentira, chicos. Es una manzana dulce. Le vamos a agregar también las naranjitas, ahí dos rodajas. Le vamos a echar las cuatro onzas de jugo de naranja. Y le vamos a agregar el jarabe granadina. Este es un poquito opcional. Si quieren un poquito menos dulce, nuestra sangría, pues no le echamos mucho, solamente un poquito. Ya depende de ustedes. Y como ven, así de rápido y sencillo, señores. Gracias a Alquimia Bergubi, tenemos nuestra sangría, a mí de ese color. Y de verdad que el sabor queda espectacular. La combinación entre naranja, piña, vino y la manzana, de verdad, que tienen que probar en sus hogares. Esto es ideal para cualquier tipo de evento. Si este fin de semana tienen ahí por ahí la parrillita, una salidita entre amigos, pues pueden hacerse este coctel muy fácil y rápido, gracias a Alquimia Bar Móvil. Y también invitarles una vez más, que si quieren adquirir los servicios de Alquimia Bar, lo pueden hacer al 918-49-46-33 al fanpage de Alquimia Bar. Recuerden que tenemos esta y mucha más variedad de cocteles. ¿Qué tal, chicos? Regresamos aquí con lo mejor de la coctelería. Gracias al Alquimia Bar Móvil después de haber visto esto de Biosalud. ¿Qué tal, Luchito? ¿Qué te pareció ahí ese tratamiento? Creo que te va a pasar con electricidad al máximo para que dejes de tomar, ¿eh? A ver si funciona. Me tienen que prestar esa maquinita. A Renato también, ¿eh? Renato que no quiere salir acá porque va a recibir varias denuncias ahí de alimentos. Terrible ese muchacho. Bueno, continuamos preparando nuestros cocteles. Dejamos los chicos a un lado. Ahorita se van a venir, pero como fieras estos huelen como sabueso de verdad el trago. Ahí está. Atentos, ¿eh, Luchito? Ahí está. Claro que sí, vamos a continuar con nuestro segundo trago que es un coctel. Ahí está, que vamos a hacer nuestro coctel de guanábana. Claro que sí. Y a ver si nos ayudan ahí con los ingredientes. Ahí está en la pantalla. Para este coctel vamos a necesitar dos osas de pisco. En este caso estamos utilizando piscos Don Heraclio, que de verdad queda muy bien con nuestro coctel. También vamos a usar guanábana. Ahí tienen, le hemos quitado las semillas. También vamos a necesitar leche evaporada. Lo que no hemos puesto ahí, creo que en la receta es azúcar. Si desean bien dulce le echan azúcar blanca, sino lo pueden hacer solamente con el guanábana y queda un sabor así bajísimo en azúcar. También vamos a necesitar lo que son los hielitos infaltable en nuestra coctelería y nuestras cerecitas para decorar. Claro que sí. Y para este cóctel vamos a necesitar de nuestra licuadora. Vamos agregando aquí las dos onzas de piscos. En este caso son piscos Don Heraclio, que queda de verdad muy bueno con nuestros cocteles. Le vamos a agregar acá la pulpa de guanábana. Le vamos agregando también la leche evaporada. Ahí está. Le vamos agregando también el azúcar blanca. Claro que sí. Ahí está. Y lo vamos a ir licuando mientras Luchito me va poniendo la música ahí. Va subiendo ahí. Ahí está. Ahí está. Eso Luchito. Ahí. Juergue el fin de semana y estamos aquí con Alquimia Barmóvil y Kateri. Bueno ya me licuó un poquito. Ahora le vamos a agregar los hielos. Le trajeron de nuevo la máquina para electrocutar a Luchito. A ver si deja de tomar así. Ahí está. Vamos a licuar ahora los hielitos. Vamos a licuar un poquito más. Recordar a todo el público de Bancayo que si quieren adquirir los servicios de Alquimia Barmóvil lo pueden hacer al 918494633 al fanpage de Alquimia Barmóvil. Recuerden que tenemos esta y mucha más variedad de cócteles. Mirar. Ahí también a Luchito. ¿Qué tal? ¿Cómo quedó la textura? Espesito como te gusta. Ahí está. Y lo vamos a decorar con una cerecita. Ahí está. Y así quedó nuestro cóctel de guanábana que de verdad está delicioso. Eso solamente lo puedes encontrar en Alquimia Barmóvil y Kateri. Recordarle a todo el público que somos los únicos en toda la ciudad de Bancayo en hacer este tipo de coctelería. En tener la más variedad de cócteles de autor.